En sesión de Consejo Regional de la Libertad se aprobó el megaproyecto agroalimentario. La relevancia de la iniciativa privada es que estaría ubicado en el distrito de Chicama, provincia de Ascope. Demandará una inversión superior a los 205 millones de dólares y generará más de 3.000 puestos de trabajo. Que va a establecer un nuevo mercado mayorista para la región La Libertad. Todo el mundo sabe que en Trujillo y en la región La Libertad no tenemos un mercado mayorista. Tenemos diversos mercados muy aglomerados y desordenados, como por ejemplo el mercado La Hermelinda, que no reúne las condiciones sanitarias mínimas para establecer un buen servicio hacia los consumidores. Este proyecto, que debe estarse finiquitando en el primer y segundo trimestre del próximo año, ha sido aprobado por el Consejo Regional con una amplia mayoría de votos de los consejeros regionales que le han dado la aprobación de relevancia para, de esta manera, darle viabilidad. Quiroz agregó que ese mercado mayorista es un gran ejemplo de descentralización económica. Exactamente está ubicado en el sector La Cumbre, para ser más precisos, donde anteriormente funcionaba un restaurante de La Soledad, todos deben conocer esta zona, que está ubicada en el distrito de Chicama, muy cerca a este sector donde hoy funcionan las antenas, la transmisora de telefonía. Ahí había un restaurante de La Soledad, precisamente a unos 200 metros, se encuentra todo este sector La Cumbre, de 96 hectáreas, donde se va a implementar este mercado mayorista, y está proyectado que se va a generar 3.000 puestos de trabajo, no solamente en la construcción, sino ya en el funcionamiento, son 3.000 puestos de trabajo que se va a generar directamente para nuestra provincia, porque está, repito, muy cerca a Chicama, a 5 minutos de Chicama, y a 15 minutos de Trujillo. Así que la zona es ideal y va a aliviar muchísimo las condiciones pésimas que hoy hay en los mercados de toda la región La Libertad. Asimismo, agregó que este complejo agroalimentario tendrá todos los servicios de enfriamiento envasado y de agroexportación para aquellos productores que no tienen los recursos para poder implementar planta de frío.